Hallar el número de diagonales del polígono regular cuyo ángulo interno mide 150. Primero siempre se busca el número, aquí está. ¿Y a qué se refiere? Dice cuyo ángulo interno. Entonces buscamos la fórmula de ángulo interno. Aquí está, ángulo interno. Así que su fórmula lo vamos a copiar justo por acá. Ahora mide 150, o sea igual 150, resolviendo. Siempre el que está acá dividiendo pasa a multiplicar al otro lado, así. Y aquí hay multiplicación y acá también. Entonces como hay un igual al medio podemos simplificar los números que están acá. Como 180 y el 150 terminan en cero, aprovechamos y se van esos ceros. Queda 18 y acá 15. Ambos números tienen tercia. Tercia, tercia, o sea entre 3. 18 entre 3, 6. 15 entre 3, 5. Acá quedó 5n. Acá 6 por n sería 6n. Baja el menos, ahora 6 por 2, 12. Acá siempre vamos a colocar el número, o sea el que no tiene n. Y como menos 12 se tiene que trasladar, cambia de signo. Ahora es 12 positivo. Acá se queda el que tiene n. Y 5n se traslada. Como acá es con positivo, pasa a este lado con negativo. 6 menos 5 es 1, 1n, o sea solamente n. ¿Qué nos pedían hallar? Hallar el número de diagonales por fórmula. Número de diagonales totales aquí está. Reemplazamos acá entonces ese n. n vale 12, así que viene 12 por acá. Entre paréntesis, 12 menos 3 que es 9. Debajo en la fórmula dice 2. Como acá hay multiplicación, podemos eliminar cualquier número de arriba con el 2. O simplificar. Mitad y mitad. Mitad de 2 es 1 y la mitad de 2 es 6. ¿Qué quedó arriba? 6 por 9 que sería 54. Y entre 1, 54. Y listo. 54 diagonales tiene este polígono. Respuesta final. No olvides comentar lo primero que se te venga a la mente.